Voy llegando tranquilo, no ha pasado nada, desde hace rato estaba divisando el panorama Sin hacer drama solo vengo por lo mío, busco un banquete grande, no quiero el platillo frío Siempre me la he vivido, no digo que he sufrido y aunque se vea difícil lo que quiero lo consigo De arriba para abajo, el ritmo lo controlo, aunque ande acompañado, aprendí a cuidarme solo Siempre me rodea gente que vale la pena, me defiendo cuando se debe, pero evito los problemas No es que les tema, pero me costó aprenderlo, después de dos, tres veces que estuve en cautiverio En modo serio, me cuesta hacer confianza y un can de trecarroñeros, mi plumaje no se mancha Abriendo cancha después de tomar un break, regreso y partir en orden, eso pilote rey Es que no mi sala siempre listo para el vuelo, no como los cuerpos que no pueden ver el cielo Miro hacia abajo solo cuando aterrizo, soy todoterreno, me adapto a cualquier sitio No pierdo el piso sin importar la zona, la vida me ha enseñado a distinguir a las personas No me confunden aunque tengan disfraces, hay ratas con traje y caballeros con tatuaje Soy sopilote rey, en peligro de extinción, donde quiera que esté, manejo la situación Quedan pocos como yo, y si estoy solo resisto, saben que existo, pero pocos me han visto Soy sopilote rey, en peligro de extinción, donde quiera que esté, manejo la situación Quedan pocos como yo, y si estoy solo resisto, saben que existo, pero pocos me han visto 1707, del 97 los números se alinearon para brindarme suerte Y si no hay suerte, de todos modos sigo, porque de algo estoy seguro, es de que estoy bendecido Tengo respeto de mi barrio, desde que yo era el chido, y aunque me encuentre lejos, saben que no los olvido Y por eso sigo orgulloso de mis raíces, firma hasta el cajón, como un día se los dije Siempre felices, solo se vive una vez, en guardia y bailando como Maromero Páez Ya es momento de que suene el underground, hay que despertar, y hacer el sueño realidad Siempre con la verdad, apegado a mis principios, es lo que me hace valer No hago caso de prejuicios, y es que a mi no me la vas a contar Desde morro me rodeé de carroñeros, que ahora me dan su lealtad Es puro carroñero, ñero que trae experiencia, andamos sobre el barro sin tener paciencia Siempre le buscamos, sabemos hacer de todo, pues la vida que queremos Y el dinero nunca van a llegar solos, y es que yo no estoy jugando Se lo dije desde cuando fue la primera vez que tuve un micro en la mano Ya pasaron varios años, parece que hago magia, como un boceto que al verlo se te contagia Si entras al rap, nunca verás la salida, y aunque no haya feria, hay que gastar saliva La vida puede girar 360 grados, haciéndote regresar a donde has iniciado Así que ten cuidado, no te olvides de tu gente, que cuando no tenías nada siempre estuvieron presentes Regresé a impartir el orden en tu pilote rey Regresé a impartir el orden en tu pilote rey Soy sol pilote rey, en peligro de extinción, donde quiera que estén Manejo la situación, quedan pocos como yo Y si estoy solo resisto, saben que existo, pero pocos me han visto Soy sol pilote rey, en peligro de extinción, donde quiera que estén Manejo la situación, quedan pocos como yo Y si estoy solo resisto, saben que existo, pero pocos me han visto Saben que existo, pero pocos me han visto Juro que amas, cerro